Bueno pues el programa de L'Oréal for the Future es la estrategia de sostenibilidad de L'Oréal y consta de tres pilares esenciales. El primero es la transformación del modelo de negocio, el segundo es el empoderamiento de todo el ecosistema de negocio, es decir, involucrar a todos los stakeholders y el tercero es ir más allá en tres retos específicos que son mujeres vulnerables, regeneración de los ecosistemas y economía circular. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Bueno pues claramente es conseguir una serie de objetivos medioambientales y sociales, por ejemplo, en el año 2022 hemos dado empleo a casi 400 personas a través de la compra y contratación de servicios y productos, hemos reducido un 23% el agua y hemos reducido un 41% el CO2 y al final esto redunda en una serie de beneficios también y de resultados. Por ejemplo, podemos decir con mucho orgullo que somos, además de tener una fábrica maravillosa y ejemplo de sostenibilidad en Burgos, que es neutra en carbono y circular en agua, podemos decir que además somos la única empresa de todo el mundo, que somos siete años consecutivos AAA en Carbon Disclosure Project.